Ciudad de Buenos Aires, 107. Juntos, podemos prevenir y evitar la propagación del coronavirus. Conexión abierta. Nuestra forma de hacer radio. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Me decís la contraseña? Eh, qué apurado. Acordate, la red es Sion, 100 megas y la contraseña, todos conectados en mi casa. Pero, ¿por qué lo pusiste así? Ah, porque puedo usar a la vez todos los equipos que quiera. Ahora puedes convertir tu casa en una Smart Home. Sion, 100 megas Wi-Fi, desde 1.399 pesos por mes. Pedito 100 megas al 0810 en 999-0100. Y no te olvides la contraseña. Oferta exclusiva. Promocion maldita 31 del 12 de 2020. Consulta condiciones de la promoción en www.sion.com Veinticuatro horas de contenido. Veinticuatro horas con la mejor música. Conexión abierta. Todos los contenidos, todos tus sonidos. Una nueva forma de escuchar la radio. Conexión abierta. Tu medio audiovisual. Conexión abierta. Fin de espacio publicitario. En Conexión abierta. Conexión abierta. Ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta. Conexión abierta. Nuestra forma de hacer radio. Y aquí llega Mañana Puede Ser Tarde. Una puerta abierta a la ilusión y a la esperanza. Por Conexión abierta. La radio de la Universidad Abierta Interamericana. Como cada martes a las 20 horas. Directo al mundo y a vos. Martes 30 de marzo de 2021. Programa número 520. Dijo Enrique Santos Dicépolo. Uno busca lleno de esperanzas. El camino que los sueños prometieron a sus anchas. Sabe que la lucha es cruel y es mucha. Pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Cuatro pesos sucios. Por esa reliquia. Venganza del mundo taimaro y traidor. Me mordí fuerte las manos. El dinero me quemaba. Y mientras que blasfemaba. A la calle enderecé. Y la imagen de mi madre vi. Vi que me compadecía. Y llorando me decía. El viejo te perdonó. Fernando Bruno. Coafer Unisex. 30 años brindándonos su experiencia en Lanús. Doctor Melo. 2-9-5-5. Lanús Oeste. Turnos al 4-2-2-5-1-7-5-8. Buenas noches. Soy Rubén Damore. Otro martes en Mañana Puede Ser Tarde. Y ahí lo escuchamos a un tema de Enrique Santos Dicépolo. Que es Antiguo Reloj de Cobre. Un homenaje que le hacemos a nuestro invitado. Que es un seguidor de la vida. Y es un fanático de Enrique Santos Dicépolo. Hoy vamos a saber por qué. Así que le damos la bienvenida a Luis Longhi. Pero antes le vamos a decir. Buenas noches Silvia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Rubén. ¿Cómo estás? ¿Todo bien por acá? Bueno. Todo bien también por acá. Y le decimos a la gente que nos puede encontrar en Facebook. Porque ya nos preguntaron varios. 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 Nos preguntaron varios cómo encontrarnos. ¿Cómo nos ubican? Mañana Puede Ser Tarde. En Instagram. MPST Radio. En Twitter. Arroba MPST Radio. Que nos está manejando el Twitter. Nuestra amiga Natalia Boca. Que es nuestro canal con los artistas. Con los invitados. Y agradecemos muchísimo todo lo que colabora con el programa. Sí. Le mandamos un beso enorme a Natalia Boca. Que bueno. Es prensa y difusión no solamente de artistas. Sino de algunas obras de teatro. Así que un beso para Natalia. De parte de mañana Puede Ser Tarde. Le decimos a la gente que el domingo tuvimos el placer de ver El Río en Mí. Con Elena Petraglia. Marina Figo. Claudio Dapasano. Y fue una obra que cierra por todos lados. Nos encantó. Aparte el horario. Era las 12 del mediodía. O sea que un horario que venía muy lindo. Y una obra que contiene ecología y teatro. Con lo cual es un teatro responsable. Le agradecemos muchísimo a Elena Petraglia. Y a todo su equipo por habernos invitado a la función. Y bueno. Yo creo que ya podríamos directamente ir a la presentación oficial de nuestro invitado. Acabamos de escuchar un bandoneón acariciado suavemente por los dedos de nuestro invitado. Lo disfrutamos en las tablas con actuaciones memorables en Enrique, el regreso de Mario Cárdenas y en Estefano, entre otras. En la TV lo reconocemos en la serie de Monzón, en Chiquititas, Buenos Vecinos y más. En cine, en El Último Zombie, Crímenes de Familia, Luna de Avellaneda, Yo, Mi Mujer y Mi Mujer Muerta, justo este domingo lo dieron por cinear. También lució como director y, ojo, escritor. Porque el tipo tiene tanto talento que su pluma deja correr tinta como si fuera la sangre de sus venas. Hoy lo recibimos nuevamente como se recibe un amigo en casa al tocar la puerta. Bienvenido a Luis Longhi. A mañana puede ser tarde. Muchas gracias, qué presentación, Rubén. Gracias, Silvia. Gracias por esta nueva invitación. Para mí es un placer venir a este programa. Qué lindo, qué lindo que nos digas eso, Luis. Me encanta, me encanta. ¿Te acuerdas de la primera? En una época cuando era presencial regalaban una tacita, ¿te acordás? Sí, ahora ya no, todo es virtual ahora. Regalamos besos, abrazos. Agradecemos a Dulce Tesoro Vajilla que nos proveyó de un presente hasta que dejó de ser virtual. Bueno, y además de que la crisis nos apretó y más que nada apretó a Dulce Tesoro Vajilla y ellos tuvieron que discontinuar ese trabajo. Bueno, pero ya volveremos. Luis, ¿cómo te ha tratado esta pandemia, este aislamiento que tuvimos que pasar de imprevisto y que sobre la marcha tuvimos que ir ensayando nuevos métodos para sobrevivir a esta soledad que tuvimos que pasar con la pandemia? Yo tenía un amigo, un gran poeta, Eugenio Jorge Calvetti, y él siempre me decía, la palabra más importante en esta vida es adecuar. Hay que saber adecuarse a las circunstancias porque vos no sabes para dónde va a parar el carro. Entonces, no nos queda otra más que adecuarnos a lo que impone este virus perverso. Fueron muy difíciles los primeros meses, o sea, lo que estoy contando en mi experiencia personal, le pasó a la humanidad. No sabíamos qué hacer, estábamos encerrados, teníamos miedo de salir. Por suerte, yo acá tengo una gran convivencia con mi mujer y con mi hija. El gran conflicto fue por dónde sacar toda la furia que uno tiene adentro, la inquietud que uno tiene adentro. Ustedes saben que soy bastante inquieto, me la paso generando cosas y estar encerrado. Primero, no poder actuar. No poder actuar, es la primera vez en la vida que me pasa en 40 años esto, estar un año sin subirme a un escenario fue una cosa impiadosa. Y me volqué de lleno, porque fue un año que me olvidé del yo actor a la fuerza y traté de olvidarme para no pasarla mal y no torturarme, y me dediqué a la escritura. O sea, me dediqué a leer y escribir, leer y escribir, leer y escribir. Y sistemáticamente, cuando me meto en algo soy muy sistemático, muy prolijo. Yo me levantaba todos los días, escribí dos novelas enteras en cuarentena. Y me levantaba todos los días a las 8 o 9 de la mañana, y yo no dejaba la computadora hasta que no escribía 400 o 500 palabras por día. Me llevara esto dos horas o cinco, o seis u ocho. Y lo hice como método. O sea, me la pasé escribiendo. Dos novelas, varias obras de teatro, dos guiones de cine que ahora están en corrección. O sea, me transformé en lo que me permitía la cuarentena, y fue una manera también de espantar mis furias creadoras, porque... Eso te iba a decir. Digamos, yo en el escenario descargo buena parte. Y... Qué bueno que no te quedaste en una melancolía o en un encierro improductivo, sino que al contrario, hiciste toda una canalización de ese espíritu creativo, y pudiste volcarlo en diferentes obras, que obviamente las vamos a ir disfrutando de aquí en más, ¿no? Si no lo hacía, Silvia, mis dos mujeres no me hubieran bancado, porque yo me enclaustraba, me ponía auriculares, me ponía música y me enclaustraba a escribir. Fue una manera también, porque hay que aprender a convivir también, estando a las 24 horas cinco. Tal cual. Que mi hija que no va a la escuela, que mi mujer no va a trabajar, o trabaja desde casa, y yo acá encerradito con esto que ustedes ya conocen. Con tu mundo. No, y papá, si no descargaba por ahí, era la cabeza contra la pared. Sí, tal cual, me imagino. Después, otro tema, otro tema es la economía. Sí, obviamente, obviamente. Los que vivimos del teatro, fue un horror, o sea, sobrevivimos gracias al sueldo de mi mujer, y a los pequeños subsidios que fui caloteando, viste. Claro, claro, claro. Sí, seguro. Realmente fue un periodo de sequedad, de pobreza en cuanto a todo, ¿no? Porque uno si bien se refugia en su casa, y todo esto que hacen ustedes, que es estar arriba de un escenario, o escribir o presentar un libro, o una película, o lo que sea, a nosotros nos enriquece muchísimo. Por lo menos a los que nos gusta el arte, ¿no? El verlos actuar y todo esto, nos enriquece un montón, y extrañamos un montón todo eso. Por eso ahora cada vez que volvemos a un teatro es una fiesta. Más que antes. Más que antes. Sí, sí, me pasó a mí como espectador cuando fui a ver un espectáculo, recién en diciembre fui a ver mi primer espectáculo, o sea, después de casi ocho o nueve meses, que fue una fiesta, con todos los cuidados del caso, y todos los miedos del caso, ¿no? Que no hay que perder el miedo al virus, esto hay que decirse a la gente, hay que tener el respeto al virus, no hay que relajarse por más que uno empiece a hacer cosas y salga a la calle y se vaya a tomar un café, pero siempre con los cuidados del caso, porque el virus está ahí, estamos viendo los números, como estamos de vuelta con un nuevo crecimiento de los contagios. Pero bueno, sí, fue una alegría volver al teatro como espectador. Hasta ahora, como actor, solo tuve un regreso con Mario Cárdenas. Que fue en la calle Chacabuco, al 800 y a cielo abierto, ¿no? A cielo abierto, exactamente, fue una fiesta, fue una alegría total. Tuve una experiencia que no la pasé bien, haciendo un streaming en mitad de la cuarentena, hice un streaming, pero no la pasé bien, porque, viste, haciendo el show de café, el show, viste, el regreso de Mario Cárdenas, que es café con ser, que se unió y di vuelta con la gente, está bien, salió correcto, perfecto, Mario Cárdenas hizo todo lo que tenía que hacer, pero era en una sala, en el Astros, viste, 500 localidades vacías, fue un horror, la pasé muy mal y no lo quise hacer más. O sea... Claro, faltaba el convivio, el público con el artista. No, 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 no tiene sentido. No tiene sentido. Bueno, mirá, nosotros, vos nos conocés y armamos, siempre tenemos cadena de amistad entre el invitado y nosotros, hay amigos en comunes, y esos amigos en comunes, en cuanto se enteraron que vos venías, nos mandaron mensajes. Así que hoy vamos a adelantar la cadena de amistad, porque es muy rica en cuanto a las cosas que dicen. Así que le vamos a pedir a Mika que nos ponga a nuestro chivo, nuestro segundo chivo del programa, que es el grupo de consultores contables, a Damele Consultores, para que demos inicio a la cadena de amistad. Damele Consultores, tu asesor amigo, balances, declaraciones juradas, asesoramiento impositivo en general. Damele Consultores, llámanos al 4240-0574, o comunicate con nosotros a través de www.dameleconsultores.com.ar A mis amigos les adeudo la ternura y las palabras de aliento y el abrazo el compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso. Bueno, lo que viene tiene que ver con tu trabajo, con el libro que acabas de presentar el 20 de marzo, y con tu vida, con tus afectos. Así que le vamos a pedir a Mika que nos ponga la primera cadena de amistad. Este es un saludo para uno de los artistas más completos y talentosos que tiene nuestra República Argentina. Querido compañero Luisito, te deseo con este libro y con cada proyecto que emprendas todo el amor, toda la resistencia, toda esa lucha, todo ese talento que tenés. Sos una bestia y para mí fue un honor haber compartido con vos la dirección de Anita o La Tragedia de las Partes, que además figura en este fuego libro que estás promocionando. Te quiero muchísimo, muchísimo, y te deseo lo mejor siempre, compañero, siempre. Y un abrazo para toda la gente, mañana puede ser tarde, que son una bomba. Gracias María Biau, es una tremenda actriz, tremenda, descomunal actriz. Yo cuando empecé a pensar en las actrices para Anita o La Tragedia de las Partes, ni dudé, sobre todo con Maya Francia y ella, yo ella la había visto actuar, había compartido un taller de teatro ruso que dictaba el querido Suárez Marzal en el Centro Cultural de la Cooperación hace como, no sé, 10, 15 años, y ya había quedado impactado, y nada, es descomunal esta actriz, y agradezco las cosas hermosas que dijo. Gracias María Biau, a quien la podemos ver en su casa de teatro, que es tan bonita, que está ahí en Palermo. Ahí está, divina, divina. Gracias, gracias María. Bueno, le agradecemos a María y le vamos a pedir a, bueno, Anita y La Tragedia de las Partes, es una obra, o La Tragedia de las Partes, perdón, o La Tragedia de las Partes, con Maya Francia, entre otras, fue una cosa preciosa, una obra de teatro que, distinta a lo que estamos acostumbrados a ver, y vos, obviamente, fuera del escenario, porque eras el director. Sí, y fuera de foco de lo que yo vengo haciendo. Claro. Vos sabés que, bueno, también, ya entrando en el libro, que son las cuatro obras de teatro que hice entre el 2016 y el 2019, estos cuatro años catastróficos que vivimos bajo la impiedad de un gobierno de derecha que atentaba contra los derechos y contra la cultura y se sometía al hambre y, bueno, y cosas espantosas. Entonces yo, lo que hice fue, lo que me enseñó Enrique Santos de Yerpolo desde siempre, la verdadera función social del arte. El arte sana, el arte cura, el arte alimenta, pero el arte también combate y batalla. ¿Sí? Y yo lo que hice fue, con mis armas, con mis armas, que son la pluma, la palabra, el cuerpo, el gesto, el movimiento, el pensamiento y el corazón, salía a combatir el capital desde un escenario. Estas son las cuatro obras que comprenden este libro. Y, por lo que, que son, bueno, que está allí Enrique, que transcurre en el año 51, Enrique Santos de Yerpolo, que está Fanny el Almirante, que transcurre en el año 55 y 56, después de los bombardeos a Plaza de Mayo, cuando empezaban los fusilamientos, un supuesto encuentro entre uno de los más grandes asesinos de este país, que fue el Almirante Rojas, con la primera figura del cine nacional, Alfán y Navarro. La tercera obra es Los recortados, que transcurre en el año 35, en plena década infame. Verán, para aquellos por ahí que no me conocen, yo suelo, y ahora te voy a saltar, Anita. Lo mío siempre está lo social, lo político y lo histórico en mis obras. Yo me considero un artista político. Lo tengo como postura, lo asumo y lo digo, porque es lo que ejerzo. Uno trata de cambiar el mundo a través del arte y a veces lo intenta hacer de una manera armoniosa y a veces no, como fueron en esos cuatro años horribles del macrismo. Pero mis amigos me cargan siempre, porque me dicen, vos piñón fijo, siempre tango y peronismo, tango y peronismo, tango y peronismo, tango y peronismo. Yo antes de estas cuatro obras publiqué un libro, mi libro anterior, que yo conocí a Perón, que me publicó Editorial Lea, hice Todos los pájaros que me saludan tienen la sonrisa de Gardel, hice el musical de Gardel, siempre girando por ahí. Y cuando tres o cuatro me dijeron lo mismo, dije, a ver, paremos la pelota, paremos la pelota, tienes razón, vamos a experimentar por otro lado. Me fui, me fui de ese lugar, de ese lugar común y que quizás es un lugar de comodidad para mí, porque conozco, me muevo, yo, digamos, mi militancia política y tanguera está expuesta en mi vida, la ejerzo y la trasciendo a través de lo que hago como hecho artístico. Yo dije, bueno, vamos a corrernos del tango y del peronismo y de la política, de alguna manera, y de lo histórico, si quieres, no de la política, de lo histórico. Entonces, me salió esta obra que tiene cuatro lecturas posibles, Anita, o la tragedia de las partes. Primero que transcurra en la actualidad o en un tiempo, puede ser ahora o hace cinco años o diez o quince. La temporada. Claro, pero digamos, por un lado puede ser un melodrama, una historia de amor, donde la historia termina bien o mal según quién saca la conclusión. Puede ser visto también como un policial, donde hay víctimas y victimarios. después hay también una poética sobre el arte, porque la obra está llena de engaños. Uno no se da cuenta, bueno, spoileo algo, pero digamos, vos estás viendo una cosa que en realidad es un ensayo de algo que va a pasar después, pero eso te das cuenta cuando la obra avanza. Entonces, hay teatro dentro del teatro, hay música dentro del teatro, porque la obra es Anita, lo tragedia de las partes, es una obra para cuatro actores y cuarteto de cuerdas, que la música está ahí y sale de un tocadisco y sale de la cabeza de Anita todo el tiempo. Todas las motivaciones, la perversidad de Anita, porque es una perverse este personaje, está inspirado primero en su teatralidad, que la ejerce y la pone en práctica con sus amigos y con su novio, lo musical que a ella la motiva y lo plástico, porque la puesta en escena, esto está propuesto desde el texto, está lleno de cuadros, toda la escena está llena de cuadros que van transmitiendo y generando los sentimientos de Anita y los actos de Anita. Y finalmente, lo político también está, lo político también está, no tan expuesto históricamente como en mis otras obras, porque queda en claro en Anita, la tragedia de las partes, cómo una persona, un grupo de personas puede ser manipulada de acuerdo a la información dada. Con todo esto me dan ganas de volver a ir a verla. No, bueno, ahora es que... Pero mirá, la podés leer, y te digo que Anita va a ser película. Ah, qué bueno. Anita va a ser película. Con otro título, pero va a ser película. ¿Sabés qué? Me sugiere, Luis, como si fuera un thriller psicológico donde hay un montón de cajas chinas de esas tipos rompecabezas que uno va armando de a poco a medida que va avanzando la obra. Y eso está bueno porque el espectador tiene una actitud activa, no deja pasar la obra y se queda ahí sentado disfrutando de las actuaciones, sino que tiene que hacer un ejercicio, una operatoria de pensamiento para lograr armar ese rompecabezas que vos estás ofreciendo. Sí, tal cual. A mí me encantaba cuando podía estar en las funciones, me sentaba atrás de los espectadores y los comentarios, porque claro, en un momento ocurre algo que decís, al espectador dice, no, pará, no entendí entonces, ¿cómo? Ese no es el novio, pero entonces, o sea, hay trampas en la obra, desde la dramaturgia están las trampas, planteada en el escénico también, entonces la gente obviamente no, hay cuarta pared, entonces no es café con ser esto, pero entonces yo escuchaba los cuchicheos entre una pareja, un padre y una hija, dos amigas, y che, pará, ¿qué pasó? Uy, uy, uy. Y hay muchas sorpresas que, bueno, generaban las reacciones y los comentarios. Está muy buena la propuesta de un espectador emancipado, como diría el autor Rancière, ¿no? Donde tiene que activar su propio pensamiento y no solamente observar lo que sucede en ese escenario. Y aparte, se volvieron locos los psicoanalistas con estas obras, se volvieron locos, locos. Y de hecho, te digo, este libro arranca gracias a una grandísima psicoanalista que yo la conocí gracias a Anita de la tragedia de las partes, que es quien escribió después en el libro sobre Anita de la tragedia de las partes que Violaine fue a Púpulo. Sí, señor. Esta mujer que yo no la conocía, me llamó, a la semana de la estrenada de Anita, me llama por teléfono a mi casa, consiguió mi teléfono por un amigo en común y me dice, mira Luis, yo no te conozco pero estuve en el estreno de la tragedia de las partes y quedé loca, quiero hablar sobre Anita, yo soy psicoanalista y me volvió loca la perversidad de Anita, el personaje, cómo se entrama, cómo trama, cómo destrama, cómo manipula. Quiero escribir sobre Anita, pero aparte te digo, yo tengo una editorial junto con Jorge Curcio y quiero editarte lo que vos quieras, ¿qué querés editar? Así me lo digo. ¡Ay, qué lindo! Y me dije, yo quiero publicar teatro. Bueno, y acá está, este libro es gracias a esa iniciativa de Violaine Fuacúpulo y Jorge Curcio, que son los editores de la Docta Ignorantia. Muy bien. Recordanos bien el nombre de tu libro. El libro se llama, es un título que me llevó mucha reflexión, mucho tiempo, pero que me parece que es un buen ejemplo de todo lo que puse en este libro. El libro se llama Activismo Teatral en Tiempos de Desamparo y estoy hablando de esos cuatro años desde el 2016 al 2019. Y este libro tiene esas obras que escribí en esos años. Pañuel Almirante, Los Recortados, Enrique y Anita o La Tragedia de las Partes. Digamos que no es Los Recortados, sino Los Recortados. Exactamente. Y después, algo que prestigia el libro, que también se fue dando, porque en el libro escriben sobre mis obras, bueno, ya nombré a Violaine, pero escribe Sergio Pujol, que es el mayor biógrafo de Enrique y uno de los más grandes escritores sobre el arte argentino. Les recomiendo que no haya leído la biografía de Dijepolo, o el año pasado que sacó el libro Artaud, sobre todo la política, entre la política y el rock and roll, toda la gestación del disco Artaud, de Espineta. Ah, de Espineta. Pero con la vida de los 70 en la República Argentina. Que a su vez está muy enganchado con el teatro, con Artaud. Bueno, por supuesto, por supuesto, digamos, el detonante del disco lo que inspiró a Espineta, que es el peñar todo y... Bueno, y aparte Sergio Pujol escribe Rómulo Berruti, Sergio Pujol escribe sobre Enrique, Oscar Conde, que es un tremendo intelectual de la Argentina, escribe sobre los recortados, que la obra es la única que no se estrenó, se estaba para estrenar el 15 de abril del año pasado, 15 días antes nos agarró la cuarentena. Escribe Rómulo Berruti, ¿Tenían todo de la publicidad? todo, todo armadito. Gabriela Oyola, me escribe Lola Proaño Gómez, que ella publicó una nota sobre Fanny y el Almirante en el Time de New York, y publiqué esa nota, Paula Sabatés, Jorge Dubati, Jorge Dubati me escribió una locura sobre Enrique, digamos, el mayor teórico del teatro argentino, así que son todas personalidades que la verdad me enaltecen el libro y me lo categorizan. La verdad que sí, la verdad que sí. ¿Cómo se puede comprar el libro? Mira, el libro empezó la distribución hace una semana tarde en llegar a las librerías, esto es muy lento, más por la pandemia, si vos lo querés comprar ya, está a través del sitio web de la Docta Ignorancia, entras a la Docta Ignorancia y ahí podés comprar el libro, también en Música Nuestra, que es un sitio web y una librería, que en esa librería ya está, si vos querés ir a Balcarce 1053 en San Telmo, ahí ya está el libro, y en la Ciudad de la Plata, esto es un pedido que yo le hice al editor, por favor, llévamelo a la Ciudad de la Plata porque me venían los pedidos, aparte el libro está dedicado a la Escuela de Teatro de la Plata, que es donde yo me formé como artista, y en la librería Eliegi de la Plata, 48, 6 y 7, si hay platenses escuchando, el libro ya está en esa librería. Y por ahora hay que tener paciencia o a través de, insisto, del sitio web de la Docta en Granada. Excelente, y si no, también tienen el puente de mañana puede ser tarde, a quien nosotros nos pueden escribir o nos pueden mandar un WhatsApp o nos pueden directamente por Facebook o por Instagram, y nosotros somos el puente hacia Luis Longhi, donde le vamos a pasar los datos para adquirir el libro. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, le decimos a la gente que estábamos entrevistando a Luis Longhi, y la gente se conectó, dejó mensajes como Daniela Damore, Sonia Andrés, Ferchus Jesús Drossa, también nos manda saludos Rubén Fernández, Graciela del Valle Rodríguez, Jimena Virginia Angeletti, Giselle, perdón, Guillemurray, Lía Fernanda González, Zurema Cabelli, Nelson Ibarra, Mariana Dubati. Pará, dejame hacerte una aclaración porque no quiero que... Perdón, que es lo que te voy a decir, perdón, perdón, te pido mil disculpas. Antiguo reloj de cobre no es de Dillépolo, ¿eh? No me jodas. No sé de quién es, no me acuerdo quién es el autor, pero Dillépolo seguro que no es. Ah, bueno, bueno, lo vamos a buscar. Por favor, ¿Pero te gustó? Pero, aparte, mirá, hoy estuve toda la tarde con Guille, qué cantor Guillermo José, qué cantor. Guillermito, Guillermito, ex Guillermito Fernández, con quien tuvimos el gusto de entrevistarlo y de verlo actuar con vos también. Bueno, ustedes están viendo que en la pantalla que dice Nico Cúcaro, la pantalla... ¡Oh! Pará, lo tengo que corregir, porque esto no importa. Pero estamos con Luis Long. Lo invocamos. Pará, pará que lo corrijo. No, 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 viene un mensaje de Nico Cúcaro para mí. Ah, mirá, a ver. Ahí está, lo llamamos a... Acá está. Es un gran placer para mí poder participar. No, espera, 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 no, 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 Mica, pasame el audio número 6, sí, número 6, por favor. Muchas gracias, Rubén, por permitirme hablar. no, 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 nos queda el otro. Está quemando todo. qué bueno! Esa vos me costó, eh? Me costó que bueno. Me costó que bueno. A ver si ahora lo veo. Mientras... Bueno, se hace desear, Mientras busca a Mica. Bueno, parece que a Nico lo conocí, a Nico lo conocí, gracias a mi hija, porque trabajaba con mi hija en Saltimbanquis. Y cuando empezamos a buscar un actor, un actor para que hiciera este papel con Enrique, viste, que es una relación muy con mi hijo, muy maestro, iniciado, es una relación muy paternal, un día llegó a mi casa y estaba mi hija con Nico cantando con la guitarra. Y de golpe dije, uy, acá está. Acá está. acá es este. Claro. Así fue. Qué lindo. Vamos a dejar el audio de Nico Cúcaro para dentro de un ratito que lo está elaborando Mica. Bueno. Y no hay problema, él lo está bajando, ya me está avisando que lo está bajando. Le vamos a pedir que nos ponga entonces el del director de Enrique, que tiene una voz inconfundible, que es Rubén Pírez. Número 7. Es un gran placer para mí poder participar de este programa que tiene como protagonista a la nueva criatura de Luis Longhi que aúna varias de sus otras criaturas. Es como la casa familiar artística donde se encuentran varios de sus materiales. Con Luis nos une una relación artística en principio de más de 20 años. Creo que empezamos a conectarnos artísticamente hacia el año 2000 y fue creciendo esta relación. Fuimos creciendo y en este momento es un lujo poder contar con él en dos de las obras que estábamos haciendo como Enrique que reestrenamos ahora en abril y que sea también el protagonista de Estefano. Es un artista que me potencia y al cual me encanta poder sugerirle cosas y está en un momento de una gran plenitud y las expande, las provoca, se las apropia. Es un ser muy maleable en el buen sentido de la palabra y está disponible. Está en un bello momento creativo y creo que tiene un techo muy alto todavía y al que puede llegar y espero que podamos seguir realizando cosas juntas aunque sea el último bandoneonista. Un fuerte abrazo y gracias por la convocatoria. Es un fenómeno. Rubén Pires es un grandísimo director, grandísimo director. Lo conocí en el romance El romero y la Julieta ya por el 2000. Pero lo que hizo con Enrique y lo que hizo con Estefano fue una maravilla. Cuando dice habla de la maleabilidad lo entiendo en qué sentido pero aparte yo sabés que soy un actor maleable. Yo soy muy respondo mucho al director. Yo le hago mucho caso al director. Yo confío plenamente en el director. Ahí está, gracias. Soy muy obediente en el director. Yo confío plenamente. Mal estaría si no confiera en el director pero no me ha pasado. Característica ideal para cualquier director que el actor se deje guiar que cada uno ocupe un rol diferente dentro del universo teatral. Y además de ser un gran poetista es un gran director de actores. Sabe encontrar la manera sabe relacionar a los actores. Lo que pasó en Enrique con Nico el secreto estaba en la relación de estos dos personajes y él prácticamente no montó nada porque lo que fue trabajando fue la relación de estos dos personajes y cuando estuvo generada la relación de estos dos personajes ya todo el resto vino solo. Distinto fue el trabajo en Estefano que es una obra mucho más compleja. Porque también ahí yo me agarró con miedo. Yo le dije ¿cómo es Estefano? ¿Cómo es Estefano? Sí, convengamos que en Enrique eras vos y Nico en Estefano ya ahí había cuatro o cinco actores más. Lo que significa Estefano como personaje como obra en la historia del teatro argentino es un personaje demasiado grande. Digamos nunca había participado en mis sueños a ser Estefano y si hubiera participado lo hubiera pensado para dentro no sé para el final de mi carrera. Y me dice no, es la edad justa pero claro que uno siempre cuando ha visto puestas de Estefano siempre lo hacen actores de mucha más edad. ¿Qué es ese? Fíjate cuántos años dice Armando y dice por lo que tiene Estefano. Estefano tiene mi edad. ¿Entendés? Fíjate acá está echando facha. Aparte es un galán es un galán no, es un amigazo Rubén y es digo es un descomunal director me encanta hablar con él y recién te citó digamos como por abajo de la mesa te tiró el título que estamos pergueñando para el próximo espectáculo que está en plena cocina. Ah sí, sí, sí sí, lo dio como pista pero también nos dijo que el domingo 11 de abril a las 17 horas reponen Enrique en el teatro Andamio 90 Paraná 662 y que son solo cuatro funciones así que todos aquellos que se han quedado con ganas de verlo en el teatro de la comedia ya un teatro icónico que no vamos a poder acceder que puedan ir a Andamio 90 y disfrutar de esta obra que es espectacular que a su vez fue premiada te ganaste un Hugo por ahí que viene en el 2018 acá Rubén me parece tiene algo para agregar Bueno son cuatro funciones y como el aforo del 50% solo entran 45 personas por función o sea 45, 95, 90 o 180 en total en las cuatro funciones solo 180 personas van a poder verla por lo cual le digo a la gente que quiera verlo Precios Populares Andamio 90 se consiguen entradas por alternativa teatral cuatro domingos desde el 11 de abril 5 de la tarde y yo les puedo pasar un adelanto a la gente le puedo pasar un adelanto a la gente sí, cómo no sí a ver antes que nada le tengo que habilitar porque todo esto es un juego que está bueno viste pero tiene sus cosas a ver dónde estaba creo que te tiene otra sorpresa Rubén a ver si lo podemos lograr lo que pasa es que no sé el sonido si está acá compartir sonido no me importa yo le hago una preguntita ahí está perfecto hay que sacarla fuera todo pito las cosas que no se dicen son bichitos 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 que te quedan adentro y te van comiendo de a poquito crunch crunch el liga crunch crunch el padre crunch crunch el río y cuando el bichito llega a tu corazón si querés ahí podés escribir un tablo excelente excelente lo que es esta obra no se la pueden perder porque es como dijo Rubén Pires es la personificación de disépolo y esa nariz esa nariz que te lleva tanto tiempo el tema de la nariz hablo en el libro cuando de todas las horas siempre o hablo yo o hablo a otra persona sobre algunos mecanismos del trabajo compositivo de la puesta en escena y yo ahí bueno hablo muy bien obviamente de Rubén Pires por el trabajo actoral como les dije recién pero hubo un detalle que fue revelador que fue la nariz yo no me quería poner la nariz no me quería poner una prótesis no Rubén vamos a traslazar a la chiquita vamos a transpirar se me va a salir voy a estar nervioso que se me despegue bueno probemos probemos faltaba dos semanas para decir por favor probemos la nariz porque esto va a ser determinante y te juro que cuando el ensayo que hicimos con la nariz terminó de aparecer el personaje y fue mágico y después de ese ensayo lloramos todos y no hubo más dudas que era con esa nariz porque aparte terminó de condicionar la actuación claro lo que me hizo Rubén con incluso con la nariz y con el resto del maquillaje porque eso también generó agrotescar el maquillaje porque como era imposible disimular la prótesis de la nariz y no se podía igualar con maquillaje la nariz del resto de la cara se agrotescó el maquillaje se hizo más expresionista bien exagerado y eso modificó el acting también claro además es un puente más hacia discépolo porque enrique santos discépolo fue el creador de grotesco ¿verdad? el hermano en realidad Armando pero él participó él escribió con Armando sus tangos son grotescos y bueno hay una teoría que no me quiero meter pero hay una teoría que está expresada en un libro que yo no comparto pero existe de que Enrique participó de las obras de Armando mucho más de lo que se dice la mirá vos y puedo adelantar algo del libro así si no te molesta por favor una anécdota que tenés con esta persona por ahí la podés contar ¿la conoces? se llama Diana Maggi uy sí mamita qué hermosa bueno mirá una cosa alucinante lo comento en el libro también uy el hincha mirá que no haya visto el hincha vea el hincha de Enrique Diana Maggi fue la última para tener de Enrique yo trabajé con ella ¿sabés? en realidad trabajé en una novela con ella no tuve cena con ella pero éramos buenos vecinos fue la última para tener en teatro en Blum y acá en el hincha ¿sí? estamos hablando esto fue hace 70 años Enrique murió en el año 51 imagínense y al día de hoy vive Diana Maggi tiene casi 100 años y a una función ella vive con Cristina que es una mujer que trabaja en actores en el sindicato de actores y me dice un día y yo cada vez que iba a verla a Cristina porque está en la parte de cooperativas me dice yo la quiero llevar a Diana a ver a Enrique por favor me muero si viene Diana Maggi a ver a Enrique entonces me avisó con tiempo que venía yo me tengo que maquillar muy temprano porque mucho maquillaje entonces dije hacemos entrar a la sala antes de que entre nadie entonces cuando me dijo mirá que estoy llegando salí yo vestido de Enrique con mi ropa de Enrique con mi nariz con mi maquillaje le agarro la mano a Diana le entramos al camarín y antes de sentarse tardaba en sentarse porque se me empezó a mirar me empezó a mirar y con una mano me agarraba mi mano y con la otra mano me empezó a acariciar me empezó a acariciar que en realidad me estaba acariciando Enrique no me estaba acariciando a mí yo lloraba yo lloraba lloraba no podía parar de llorar hasta que alguien dice chicos hay que empezar bueno con esa carga emotiva yo arranqué esa función se sentó en primera fila y no termina ahí la cosa porque estuvo durante toda la función haciéndole preguntas a Enrique que obviamente yo no le podía responder porque tenía que seguir la trama de la ficción pero yo cada vez que podía desde el escenario porque estaba vista en el teatro de la comedia estábamos ahí rosados los rosaban el actor al público yo trataba de mirarla a los ojos como respondiéndole con la mirada las preguntas que ella le hacía Enrique tres o cuatro veces en mitad qué momento hermoso bueno no fue increíble 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 vos sabés que ahora el 27 pasado de marzo Enrique hubiera cumplido 121 años hablando de gente longeva y que se fue tan joven y la tristeza la tristeza lo mató fueron varios factores uno el político él adhirió pervorosamente al peronismo que lo vimos o se sabe el que no lo sabe escuche por YouTube el programa de radio pienso y digo lo que pienso donde él se hizo cargo de la propaganda política desde la radio hablándole a Mordisquito que muchas veces se piensa que Mordisquito era el personaje no él le hablaba a Mordisquito depositó en un personaje imaginario todas las cosas que estaban contrarias a la ideología que él apoyaba todo lo que estaba en contra de lo popular de lo trabajador de los derechos eso era Mordisquito el que mordisqueaba el que mordisqueaba los derechos del pueblo y a ese le hablaba de un programa de radio y él se murió a los pocos días del último programa porque también lo que generó ese programa es que empezó a hacerle un vacío todos los antiperonistas del tango todos los antiperonistas del teatro a él le mandaban a su casa los sobres con los discos rotos lo invitaban a conferencias y cuando llegaba a empezar a conferenciar no había nadie en la sala los actores cuando se lo cruzaban cambiaban de vereda o escupían en la calle hay una anécdota famosa de Oreste Caviglia grandísimo actor de teatro el nombre de Oreste Caviglia está en una de las salas del Cervantes que cruzó de calle y escupió cuando lo vio a Dillépolo y a esa tristeza con el don de gente que tenía Dillépolo que estaba dado en lo social hay anécdotas infinitas de no sé irse a lustrar zapato y quedarse dos horas y media charlando con el lustrabotas o con la verdulera o con el carnicero y de esas charlas él componía sus tangos de su contacto junto con el otro de su abrazo con el otro eso lo dejó mal lo otro que lo dejó mal es el hijo que tuvo y que nunca reconoció él sabe que tuvo un hijo en México que se murió hace muy pocos años que reconoció allá él tenía muchos conflictos matrimoniales con Tania se fue a México se enamoró de una periodista tuvo un hijo allá los padrinos allá o sea lo reconoció allá los padrinos eran Tita Merelo y Luis Andrini y cuando se enteró Tania Dillépolo era un tipo muy dominado muy dominado se enteró Tania se tomó un avión a México lo agarró de las orejas lo trajo Enrique y de ese hijo no se habló más esa tristeza del hijo también se le suma y después la tristeza de la relación con el hermano él por algunas cositas que conté yo reciente tenía una relación muy conflictiva con su hermano Armando su Armando no se bancaba el peronismo de Enrique no se bancaba su amor por Tania y no se bancaba los celos y había celos profesionales porque el artista famoso era Armando hasta que Enrique empezó a escribir tangos y cuando se murió Enrique hacía 14 años que no se hablaba con su hermano entonces estas sumatorias de tristezas hicieron que al 23 de diciembre de 1951 que aparte es el día que transcurre nuestra obra Enrique pesaba 47 kilos y se quedó dormidito ahí en su departamento bueno te interrumpo porque Nico Cúcaro me está diciendo y mi audio y mi audio así que le vamos a pedir a Mica que nos ponga a Nico Cúcaro Titi Telonghi amigo padre actor bando unionista tanguero escritor ahora sacó su libro quería contar una anécdota tuya y mía última función de la segunda temporada de Enrique en el Teatro de la Comedia se estila a hacer como las últimas funciones siempre bromas entonces te puse una medida de alcohol etílico en tu vaso de agua y te lo llené con agua obviamente cuando vas a tomar en el medio de la escena empezás a toser y te ahogás es una linda anécdota y me gustaría que cuentes que le cuentes a Rubén y a los oyentes cómo te gustaba vos hacerme sentir incómodo a mí en escena y cuando te agarchabas a hurgar a buscar tierrita bichitos y te acercabas a mis piernas por favor contalo te quiero mucho titite que la vida siempre nos encuentre arriba de un escenario o tomando un vinito y comiendo un asado te mando un abrazo grande y te quiero mucho amigo gracias Nico es un pibe divino y es un actorazo aparte es un actorazo y que yo quiero seguir laburando con él después hace también de hijo mío un Estefano claro hay un momento que Enrique se tira al piso y él aparte también muy obediente el director tenía que estar esto lo hacíamos cuando no estaba Pires esto que no lo escuché Enrique se tira al piso hay que revolver hay que revolver siempre se encuentran basuritas, gérmenes para componer los tangos ¿no? entonces se tiraba al piso buscando gérmenes para componer un tango esa era la metáfora física de Enrique entonces él quería pasar por entre las gambas de Nico un maestro muchas gracias Nico y ahora le vamos a pedir a Mica que nos ponga que nos ponga nuestra última cadena de amistad a esta persona que creo que la conoces muchas gracias Rubén por permitirme hablar un poquito de Luis Long y su libro yo vengo siguiendo la trayectoria de Luis que realmente es una trayectoria artística notable pero en este libro específicamente me tocó hablar de Enrique que desde mi punto de vista tiene tres grandes méritos por un lado que en Enrique que por supuesto Enrique es Di Chepolín Enrique Santos Di Chepolo lo que hace Long y es una nueva contribución a una investigación que viene realizando sobre la historia los mitos del tango y de la cultura popular argentina que lo apasiona y que digamos de todo ese mundo él es un verdaderamente un profundo conocedor Longui yo creo que es uno de los principales teatristas nuestros vinculados a la cultura popular como como actor como cantante como abandonionista como compositor como escritor de dramaturgia y literatura y también como comunicador radial ¿no? por otro lado Enrique lo que nos propone es una invocación a Enrique Santos Di Chepolo como si fuera una ceremonia de invocación a los muertos ¿no? una suerte de teatro ritual para darle voz para darle la palabra al gran Di Chepolín como digamos poniéndole la palabra y poniéndole el cuerpo como una especie de medium ¿no? digamos Longui lo que hace es revivir a Di Chepolín en la última noche de su existencia el 23 de diciembre de 1951 y yo agregaría una cosita más digamos de los muchos méritos que tiene este libro y por supuesto las cuatro obras ¿no? pero insisto me gusta hablar sobre Enrique porque es la obra que me tocó comentar ¿no? y yo pienso que lo que tiene hermoso Enrique también es que está escrita como un entretejido teatral de tango ¿no? letras música pasos de baile citas reescrituras por ejemplo soy un arlequín infamia confesión sin palabras cambarache martirio así que realmente Enrique y este libro es una gran gran contribución un nuevo gran eslabón de esa maravillosa cadena que es la cultura popular en la Argentina gracias Jorge Dubati no pero este hombre este hombre es muy grande este hombre es muy grande yo no sabes qué felicidad que me pone que haya dicho esto que dice bueno también lo que escribió para mi libro lo que contribuye este hombre al conocimiento del teatro argentino y con su escuela de espectadores lo que apoya al teatro independiente vos no sabés cómo alimenta en todos los sentidos Jorge Dubati con su escuela de espectadores al teatro independiente es una ayuda permanente para difundir nuestras obras para reflexionar sobre nuestras obras porque nos suele invitar a los artistas a sus charlas con sus alumnos y es una maquinaria de inteligencia teatral Jorge Dubati así que gracias por esto Rubén y Silvia por favor y le decimos a la gente que también está en Radio Nacional Jorge en un programa en AM870 bueno con Juana Villafaña exactamente estamos con poco tiempo nos quedan tres minutos nada más y lo que queremos es la difusión del libro y de Enrique cómo es la cosa repetimos otra vez bueno el libro editado por la docta Ignorancia se llama Activismo Teatral en Tiempos de Desamparo contiene las obras escritas entre el 2016 y el 2019 Fanny el Almirante los recortados Enrique y Anitta la tragedia de las partes se puede conseguir a través de la página web de la docta Ignorancia ya la podés conseguir ya y si no esperar que se distribuya en las librerías te va a llevar unas semanas si lo querés comprar mañana en Buenos Aires Música Nuestra Valcarce 1053 está ahí y si lo querés comprar mañana en La Plata 4867 Liegi está ahí después va llegando de a poquito a todo el país y si vivís en París Estados Unidos o Canchasca lo compras a través del sitio web Muy bien y Enrique Enrique el 11 de abril domingo 11 de abril solo por 4 funciones con un aforo del 50% en Andamio 90 domingo 17 horas entradas por Alternativa Teatral dirigido por Pides son 4 domingos 4 domingos consecutivos dirigida por Rubén Pires Rubén Pires con Quien Deshabla y Nico Cucar Muy bien no se la pueden perder además que Andamio 90 tiene todos los cuidados todos los protocolos para que la gente se sienta segura viendo una obra de teatro y cambió cambió todo el sistema de aireación Andamio 90 y aparte vamos a hacer una distribución es muy amplio Andamio pero aún así vamos a hacer una distribución de público que vamos a hacer bifrontal que haya espectadores de los dos lados para que también se rocen menos los espectadores Ah que bueno eso también que estén bien distanciados o sea que el que quiere ir lo puede hacer y va a sentirse seguro porque además le toma la temperatura hacen lo que Absolutamente y insisto saquen la entrada ya son solo 180 espectadores en total de las cuatro funciones solo 45 por función entre en alternativa teatral y reserven domingo 5 de la tarde Enrique Muchas gracias Luis Longhi por tu tiempo porque nosotros nos vamos a ir con una sorpresa para vos y habíamos pensado en irnos con Cafetín de Buenos Aires pero en vez de irnos con Cafetín de Buenos Aires nos vamos a ir con cuando vos recibiste tu primer premio Hugo y bueno todo lo que todo lo que envolvió la emoción que yo por lo menos la vi en vivo y me emocionó un montón y volverla a ver hoy fue algo muy emotivo también Déjame yo agradecerles a ustedes Silvia Rubén porque están siempre están siempre en todo lo que hago yo en todas las locuras que hago las buenas las malas las mediocres ustedes no juzgan ustedes están y apoyan y eso merece todos mis abrazos gracias un placer como siempre tenerte con nosotros Luis nos vemos prontito y gracias por este regalo un beso enorme saludo a las chicas de casa gracias es un beso grande a las chicas un beso enorme hasta el martes chao revelamos la incógnita el ganador es Luis Longhi por Enrico no lo maten no lo maten se acerca con lo difícil que es hacer teatro en la Argentina arriba del off arriba del off vamos no se agarre la cabeza se lo merece bueno muchas gracias Hugo gracias equipo Enrique Nico Eleonora Alma gracias Rubén Pérez por esto le quiero dedicar este premio a las dos mujeres de mi vida a Marisol y a Emma le quiero dedicar el premio a la escuela de teatro de la ciudad de La Plata donde me formé como artista a la universidad pública de la República Argentina a la escuela pública de la República Argentina a los trabajadores a los trabajadores que le están pasando tan mal y le quiero dar un mensaje un mensaje al presidente de la República como actor como artista que soy señor presidente usted y todo su equipo actúan realmente mal actúan realmente mal y la Argentina la Argentina no es un teatro no es una ficción es una realidad y esta realidad nos está asfixiando gracias Luis muchas gracias por todo y sí que sea con mucha con mucha ahora Mert para todo lo que para todo lo que se viene gracias Rubén gracias Silvia los quiero chau chau hasta el martes hasta el martes comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está asociado a gracias por ver el martes